Hey buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video Estamos aquí en un nuevo video de, bueno, paper.io Y bueno pues, este es un juego en el que tienes que ir haciendo líneas Y cuando estás dando estos cubos al principio, que te pueden aparecer de cualquier color Y ahí vas haciendo misiones, por ejemplo, para conseguir a la vaca Un 10% del mapa tienes que cubrir Un 25, tienes que matar a 10 jugadores en una partida Tienes que matar a 25 jugadores en una partida Tienes que matar al rey, o sea, que es el mejor que va Tienes que matar a 3 personas en nada, o sea, de tiempo Y luego, estar fuera de segundos, fuera del área, o sea, fuera de tu zona 50%, 80%, 100%, tienes que estar en un día consecutivo jugando 3, 7, 50 mortes en una partida Como veis aquí tengo como máximo consejo 27 Estar 10 segundos fuera del área Lo he conseguido con máximo 9, como habéis visto ahí Y el último Lo he conseguido el último cubo fue el battle este, ¿vale? O sea, que vamos a ¿Veis? Te queda así y hay uno aquí, ¿veis? Voy a dejarme como tipo, como si, un papel tú Me puedo comerte la zona a los demás, pero Si me pasan por encima de mi línea, me matan Por ejemplo, a este, ¡boom! Bueno, si yo paso por encima Si yo me choco contra mi propia línea, muero Y bueno, pues la mejor zona Lo digo yo Es el borde A ver, espera un segundo Bueno, ya está Por ejemplo Si yo, por ejemplo, ahora hago una línea Y justo me meto en mi zona Cuando el justo me Paso sobre mi línea Me salvo, pero no me guarda todo lo que O sea, si hago por ejemplo así Y ahora me paso por mi línea y justo me meto Todo lo que acabo de hacer no me cuenta Ya veis que parece difícil al principio Porque hago 0,28 Y me da del resto lo que acabo de hacer Por ejemplo esto 0,13 Y parece mucho O sea, y parece Me dice 0,54 Parece mucho, pero no Pues me faltan otros 50 O sea, unos 46 Para conseguir uno Pues tengo un 4% Así que la tontería Parece difícil, pero luego es fácil No te quedes tu rato en el borde Porque si te quedas así O sea, me refiero a que si te quedas así Pegado al borde así Te mueres, ¿vale? O sea, que Pero más rato, o sea, no Que he estado yo ahí A la rosa Espera, ven aquí ¿Veis? Ahora tengo yo la corona encima Soy el rey ahora mismo De esto Fuera Pongo a veces un poquito nervioso Ah, me ha atado con el propio línea Bueno Vamos a Ver el anuncio Madre mía 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 Sí, güey Sí, güey Se va a salir un poquito más Sobre el váter Que iré cada partida Cambiando de Como menos de De esto De 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 Hasta Lleva el donut Vale Ah, ya sí que lo han atado Yo no lo puedo reivir Bueno, da igual André Lleva el donut Y en una partida Me encontré con otro donut Y como estamos Uno al lado del otro Joder, no te metas A alguien Google Play, tío Es asqueroso Algunos anuncios Pero bueno Pues me rayó un go Porque estaba Estaba al lado De otro donut Y no sé Cuál era mi zona Al principio Es como difícil Pero ya vas cogiendo El El truco Lo único Tengo muchos Y los únicos Que usaba sido Killed the king O sea, no sé más Sí, pero tienes que matar A un rey Por ejemplo Y tú que me mató A lo mejor A conseguir el donut O ya lo tenía El donut Y el cubo Normal Le he cogido Vamos a coger La vaca Que ya he visto Algunas personas Que veis que pone hierba Y me he hecho Coco Contra esa línea Me suicida a mí ¿Qué pasa? Que se ha suicidado Que asco Muy bueno Una kill tampoco Corre, corre Esto paro aquí a uno ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer? ¡No! No Da igual Yo no voy a revivir más No, tío No puedo sacarlo de abajo Que asco A ver No está Vale El elefante El elefante tampoco Lo he probado Pero creo que he visto Alguno No me suena No me suena No me suena No me gusta ninguno Empiezas con 0,66% O sea que llegas al 1 fácilmente Al principio te parece Joder, súper difícil Llegar a 5% Ya con empezar O sea Estamos a miércoles A miércoles 16 Y empezó una tarde O sea He empezado Es una misma Las 8.52 He empezado A las 6 6 y media A jugar O sea que Dudo un poco De una hora y media Pero una hora Posible Pero son como retos ¿Veis? Ya voy primero No 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 Porque ahora me salen un anuncio O sea Está manipulado O algo Como saben que estoy llamando Pues ponen ahí anuncios Pero luego Última partida Con el pato Que nunca he jugado con Como no es el agua Pero el agua Muy rara Un tipo Poder Uy 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 Que laja Yo he llegado Como máximo Ahora os enseño Como máximo esto Bueno Había jugado Y mucho ya A ver Se me gusta aquí Y ahora termine el vídeo Que tampoco lo puedo hacer Tan largo A ver Galería Me da un poco Lagueado Es exactamente Que hago a veces Capturas de pantalla Para que se me quede ahí Lo que voy consiguiendo ¿Veis? Esta ha sido mi máxima Con el donut 28,35 Y 21 baja Aquí tengo las 27 Y tal Pero bueno Ah si por cierto En este juego En el Big More Si alguno ya sabéis como va Va Para los que Va Para los que sepan como va Pues mirad A ver No voy a ver un vídeo Pasen por dos Acreto Voy a hacer todos Estos A cero Y Bien temptation Esto es una progación Bueno pues voy bien de momento para mí voy bien, tengo que hacer el resto de este, las tareas, tal, y luego ya los robots, los robots no me acuerdo como se consiguen, porque no se hace tiempo sin jugar, pero bueno, tú veis que tengo ya 3 fábricas, 4, voy a conseguir la quinta dentro de poco, una ya nivel 20, me faltan 33 trofeos, pero aquí tampoco son muchos, pero si lo veis, aquí se está haciendo la otra, me falta poco, me queda ahí, 20 horas, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, voy a dar algún vídeo más sobre mí mismo, así veis como voy, y bueno, voy a hacer este reto que me han mandado, no tardo mucho, que se tardo mucho ya para ver aquel vídeo, a ver, se va a tardar media hora, pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.